Vamos a ver Past Continuous Versus, que significa Contra, Past Simple Voy a hacer una línea de tiempo, esto es el presente y el pasado continuo se usa para referirse a cosas que se distribuyen en el tiempo en un momento del pasado, es decir, por ejemplo, de aquí a aquí ¿Vale? Este es el continuo Y el simple es algo que se produce en un momento del pasado Entonces, lo que hace el presente simple, el pasado simple, es interrumpir al continuo ¿Vale? Ejemplo I was having a bath Pasado continuo, porque tomarse una duce o ducharse es algo que dura un tiempo salvo alguno que sea muy guarro, que lo hará en 3 segundos Y ya está ¿Cómo? ¡Ay, ay! El alcalde de Málaga que se ducha en cuánto? Entonces, si eres el alcalde de Málaga Entonces, para ti no es pasado continuo ¿Vale? Porque dura 3 segundos Pero uno se ducha, tarda, yo qué sé, 10 minutos, cuarto de hora, 20 minutos, media hora Ojo, cuidado, un baño no es lo mismo, a shower, que es una duce, que un baño Un baño es cuando te metes en el agua Y estás un rato allí, con tus sales Con velitas y esas cosas Yo me estaba duchando cuando alguien pegó a la puerta Pega a la puerta es Penny, penny, penny Eso tarda nada y menos Eso es algo que interrumpe al pasado continuo Buenos días Y ya está, Carmen, ¿qué más? No hay más Distinguí cuándo es uno y cuándo es otro En una frase sola Pero es que este no suele ir solo Suele ir interrumpido Cuando va solo Se suele usar presente simple Yesterday I lost my keys ¿Vale? Ayer perdí mi llave Come on